Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me vuelve mujeriego, perdóname señor Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me vuelve mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego Cuando un perro va a durar la cabeza luego, ay, 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 espita mujeriego Todas las veo buenas, si me borro, la flaquita es la morena, si me borro La gordita es para tierra, si me borro, la flaquita es para arriba y bailando en el balcón Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina de mi abuela Mujeriego Yo te arreco a mi ladera Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo Me la robé la paz y su novio no me dio Le doy ese peluche, le traigo al niño dio Y en enero de vacaciones para la piedra del peñón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo llevo Cuando un perro va a durar, ya voy a cerrar Ay, 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 espita mujeriego Mujeriego Yo te saco a bailar, mujeriego Ay, 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 espita mujeriego Ay, 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 espita mujeriego Ay, 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 espita mujeriego Ay, 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 yo nunca lo llevo Cuando un perro va a durar, ya voy a cerrar Ay, 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 espita mujeriego Ay, suave, suave, suave Venéalo, perréalo, perréalo, perréalo Vamos arriba, arriba la quinceañera Suave, 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 suave Otra vez dice, suave, 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 suave Suave, suave Veníalo Vamos arriba, arriba Móvete, Winnie Winnie Móvete, Winnie Móvete, Winnie Móvete, Winnie